Bien, interrumpimos esta información, a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Allí se encuentra nuestra compañera Verónica Chaconcasio con información de interés para todas y todos. Veamos. Sí, así es Daniela, a todos los usuarios de Venezuela, la de televisión, así como lo pueden ver el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ya acercándose a la actividad que hoy se realiza en el Palacio de Miraflores, celebrándose el primer año de la misión Jóvenes de la Patria. Una misión que fue lanzada por el primer mandatario nacional justamente para impulsar todos los grandes logros de acercamiento del Ejecutivo Nacional con los jóvenes de nuestro país. En este momento, pues ya desde el Palacio de Miraflores ha iniciado la salida en diferentes ocasiones que se han desplegado y que se han colocado el día de hoy para celebrar la juventud venezolana, la juventud estudiantil, la juventud revolucionaria, quienes se han comprometido, por supuesto, a darle continuidad a la revolución bolivariana. En este recorrido que inicia en este momento el presidente Nicolás Maduro Moro, está justamente la cancha de fútbol, en donde se encuentra en este momento jugando con los niños quienes se encuentran participando en estas actividades recreativas que se realizan el día de hoy. Hoy, como lo decíamos, la misión Jóvenes de la Patria cumple un año fortaleciendo los mecanismos para el desarrollo integral de la juventud, su inclusión social y su movilización permanente. Es que debemos recordar que fue justamente con el primer presidente socialista, el comandante eterno Hugo Chávez, cuando se impulsó y se fortaleció todo el proceso de la inclusión de los jóvenes de nuestro país. Esta política pública descansa en seis ámbitos de atención, el ámbito organizativo, el formativo, el preventivo, el ámbito recreativo, el comunicacional y el productivo. Ahí vemos al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, saludando a los jóvenes quienes ya han estado desde bien temprano en el Palacio de Miraflores, específicamente en Puerta Dorada, para acompañarlos en la celebración de este primer año de la misión Jóvenes de la Patria. La organización juvenil es sin duda la piedra angular de esta misión. De este modo se ha priorizado el trabajo específicamente en los liceos y en las escuelas de nuestro país, a fin de estimular la educación, la academia en áreas fundamentales del conocimiento, por supuesto como parte de este proceso implementado con la dotación de canadimitas, amplitud en las diferentes actividades educativas. Ya ahora el presidente, como lo podemos observar, la exposición urbana que se ha dispuesto en el patio, en el patio del Palacio de Miraflores, ahí vemos como los jóvenes participan cada uno en sus áreas, realizando las diferentes piruetas características del joven rebelde, del joven urbano, el joven que a través de estas actividades pues también tiene mucho que decirle al país. Vale resaltar el primer mandatario nacional, acompañado en esta actividad por el ministro del Poder Popular para la Juventud, Víctor Clark, Porcilia Flores, la primera combatiente, quien estará acompañándolo también en el set principal, el ministro del Poder Popular para el despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno, Carlos Osorio, también por el vicepresidente del Consejo de Ministros para el Área Social, el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, también se encuentra acompañándolo en esta actividad, Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, Andreina Tarazón, la ministra del Poder Popular para la Mujer, y todos los jóvenes quienes ya están aquí saludando al jefe de Estado en esta actividad, con muchísima alegría, con muchísima felicidad y por supuesto con muchísima participación, que es lo que han demostrado desde siempre los jóvenes de nuestro país. Ahora, como ustedes pueden apreciar a través de las pantallas de la venezolana de televisión, saluda el presidente de la República a los jóvenes de la patria. Y es que esta misión se ha encargado justamente de potenciar las diferentes áreas sociales donde la juventud ha hecho acto de presencia. Los jóvenes que se han comprometido desde los inicios de la revolución a estar de la mano con un proceso de profundas transformaciones que se vive en el país. Decíamos que como pilar fundamental y angular de esta misión es la organización juvenil. Y es que ya se ha abocado esta misión a participar y a desarrollar el área educativa. Por tal razón, ya va un total de 1.415 jóvenes entre los 15 años y los 35 años de edad que han sido inscritos en el Registro Nacional de la Juventud a través de la página web del Ministerio para la Juventud, el cual está diseñado para captar y respaldar las ideas y proyectos que surgen de esta población. La información puede ser solicitada por cualquier joven a través de la página web del Ministerio de la Juventud. Y es que ahí se estarán recogiendo y todavía se continúan recogiendo todas esas propuestas de los jóvenes que con conciencia política, con conciencia social, están proponiendo varias acciones cómo llegar a la juventud venezolana y de qué manera la juventud venezolana desde cada una de sus aristas puede participar en la consolidación de este proceso de profundas transformaciones que se viven en el país. Ahí vemos al presidente Nicolás Maduro Moros pues saludando a los jóvenes quienes el día de hoy, de tempranas horas como lo decíamos, ya se encontraban en el Palacio de Miraflores. Vale resaltar también que más de 8.900 proyectos socioproductivos ya tiene el Ministerio plasmado en el registro de los jóvenes y se están abordando y buscando mecanismos para darles respuesta primero desde lo formativo, para darles una coherencia dentro de los enfoques económicos del país y luego para ver cuáles de estos proyectos pueden ser candidatos o no en el financiamiento que otorgará el Ejecutivo Nacional en los proyectos que decíamos realizan los jóvenes del país. La misión hoy 5 de junio cumple un año, un año de haber sido creada por el presidente Nicolás Maduro Moros. Como lo decíamos también se han involucrado cada vez más con el proceso educativo y es que ya 36.000 jóvenes liceístas de todo el país se han inscrito de manera voluntaria en las jornadas de reto al conocimiento estudiantil en las áreas de matemática, física, historia, geografía, química, energía y petróleo. Esto que promueve también el Ministerio del Poder Popular para la Juventud un arduo esfuerzo que se ha estado realizando desde hace un año con la creación de la Misión Jóvenes de la Patria. En una entrevista para Venezolana de Televisión en días pasados el Ministro de la Juventud Víctor Clark decía que durante los primeros seis meses los jóvenes demuestran sus habilidades en estas seis disciplinas que ya hemos anunciado con anterioridad, la disciplina para la formación, el conocimiento, la organización y es que ellos han demostrado todas las capacidades y las potencialidades que tienen los jóvenes en cada uno de los liceos para seguir incentivando el estudio y la organización estudiantil. Ya el Presidente de la República en el set principal saluda toda esta juventud comprometida, una juventud alegre de estar aquí junto al primer presidente chavista, al primer presidente comprometido con la continuidad de un proceso de profundas transformaciones que inició el Comandante Eterno Hugo Chávez. Ustedes pueden escuchar además la alegría que se siente desde el patio del Palacio de Miraflores. Es un presidente que ha dado continuidad a la inclusión que la revolución ha hecho desde sus primeros días con la juventud. Una juventud que tiene mucho que aportar, una juventud que desde sus diferentes áreas culturales, sus diferentes áreas educativas, sus diferentes áreas recreativas, han demostrado que tiene propuestas para desarrollar nuevas políticas que incluyen a los jóvenes, porque es que ahora los jóvenes con conciencia política están presentes en las actividades y por supuesto se complementan en cada uno de los logros del gobierno bolivariano. También se encuentra en el set principal el ministro del Poder Popular para el Deporte, Antonio Álvarez, quien ha estado participando también en estas actividades desde siempre, promoviendo una juventud deportiva que se pueda afianzar y se pueda estimular desde las políticas que ha impulsado el Ejecutivo Nacional. Y ya en el set principal dispuesto del primer mandatario nacional, por supuesto ofrecer sus palabras a toda esta muchachada, quien ha sentido la motivación desde la llegada del comandante eterno Hugo Chávez a la revolución y ahora con la continuidad del presidente Nicolás Maduro. Desde todos los estados de nuestro país, quienes se han acercado acá, los jóvenes que han participado en todas las habilidades recreativas, también los jóvenes quienes han promovido la recreación, la cultura, el deporte, por supuesto la educación, la participación, la participación rebelde, pero con causa, con una causa de darle la continuidad a todas y cada una de las políticas que impulsa la revolución bolivariana. Una alegría que se desborda desde el Palacio de Miraciones, ya con el primer mandatario nacional, el primer presidente chavista, quienes dan continuidad a la alegría que representa la revolución. Vamos a escuchar el audio método que se escucha desde Miraciones. Y con esta alegría, con esta emoción de la juventud patriota, en el marco del primer aniversario de la misión Jóvenes de la Patria, recibimos a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta es la juventud patriota, la juventud chavista. Esta es la juventud, presidente Nicolás Maduro, la juventud venezolana, la juventud patriota. Y para recibir este acto y dar inicio a esta asamblea hermosa, a esta asamblea de la juventud, a esta asamblea de la misión Jóvenes de la Patria, vamos a recibir a nuestro ministro de la juventud, Víctor Clark. ¿Dónde está la juventud olivariana, la juventud de Chávez? Crea, 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 juventud que crea. Con Chávez y Maduro se trabaja y se recrea. Presidente, qué felicidad, qué emoción, qué energía, qué fuerza, qué espiritualidad la que tiene aquí usted el día de hoy. Es la juventud de la patria, es la juventud de la vida, es la juventud de la paz, del presente y del futuro perfecto, presidente. Aquí está nuestros más muchachos, nuestros liceos, la juventud estudiantil de los liceos. Aquí está la juventud universitaria, la que construye, la que estudia todos los días. Aquí está la juventud trabajadora, la juventud deportista, la juventud cultora. Aquí están nuestros recreadores, aquí está nuestro movimiento ecologista. Aquí está la diversidad y la riqueza de la patria. Con usted, presidente Nicolás Maduro. Aquí está la juventud del PSUV. Esta es la juventud de Chávez, es la juventud del socialismo, es la juventud de la revolución bolivariana. Ahora, presidente, hace un año, precisamente, hace un año allá en el cuartel de la montaña, nos encontrábamos en un momento difícil de la patria. Óigase bien, óigase bien, muchachos. Escuchemos, escuchemos, hace un año, allá en el cuartel de la montaña, en apenas tres meses de la partida física de nuestro comandante supremo, con el dolor vivito aquí en el pecho aún, usted, presidente, asumiendo el legado y el compromiso de nuestro comandante Hugo Chávez, que siempre fue el padre, el protector, el que más nos convocó, el que más nos incluyó, asumió el compromiso de crear la misión Jóvenes de la Patria. Era tres meses, presidente. Usted llegó allá al cuartel de la montaña, con una matica de cerezo, que traían del Perú, de una casa, donde vivió nuestro padre, el libertador Simón Bolívar, y compartió con nuestra libertadora Manuelita Sáenz, y allá, cuando hoy es Día Internacional también del Ambiente, y está nuestro movimiento ecologista, nuestros jóvenes ecologistas venezolanos, usted sembraba allá, presidente, en honor a Bolívar y a Chávez, una mata que usted decía, aquí estamos sembrando el presente y el futuro también de la juventud, la de sueño, la que construye todos los días, y allá está creciendo, como sigue creciendo el amor y la dignidad que nos dejó Hugo Chávez, aquí en el pecho, como jóvenes venezolanos. Por eso estamos aquí, presidente, es la misma juventud que ha construido con Hugo Chávez, y va a seguir construyendo con usted, la patria de inclusión, la patria de justicia, la patria digna, la patria de la recreación, la patria del deporte, la patria de la cultura, la patria del trabajo, mientras otros quisieron llevar un mensaje al mundo, que habían unos jóvenes aquí, pero que con la violencia y el odio, pretendieron sembrar un clima de inestabilidad en la patria, aquí respondió la juventud con usted, desde el mismo momento, desde enero de febrero, presidente, cuando usted decretó el año de la juventud, esta es la misma juventud que ha estado movilizada durante todo este tiempo. De ahí la claridad, de ahí el compromiso, de que a un año de la misión jóvenes de la patria, usted entienda, presidente, y cuente y tenga la seguridad plena, que aquí tiene la gran mayoría de la juventud venezolana, que es también la mayoría de la población venezolana, de ahí su potencial creador de trabajo, de estudio, de recreación, aquí está concentrada la energía y la fuerza que requiere la patria, para el porvenir de los tiempos futuros, de la revolución bolivariana y de la dignidad del pueblo venezolano. Presidente, es mucho lo que se ha hecho en un año, nos extenderíamos nada más, haciendo mención a lo que hemos desarrollado con todo el movimiento estudiantil en los liceos y la misión jóvenes de la patria. Nosotros, en este primer año de aniversario, presidente, conscientes de que aún tenemos retos y desafíos por venir, que la juventud debe seguir asumiendo la formación, el trabajo, el trabajo productivo, el estudio permanente, nosotros creemos, presidente, que este encuentro también sirva para no sólo seguir avanzando en la misión jóvenes de la patria, sino para seguir desarrollando integralmente todas las fuerzas creadoras, productivas, de la juventud venezolana. Aquí está, presidente, vamos a seguir trabajando juntos, cuente con la mayoría de la juventud, esa es la juventud, aquí está la irreverencia, aquí está la rebeldía, pero aquí está la causa y la conciencia, por eso somos así, felices, alegres, de pinga, trabajadores y conscientes, presidente. Aquí venimos al Palacio del Pueblo, donde vinimos un día con Hugo Chávez y más nunca nos vamos, y seguimos con Nicolás Maduro, y aquí está tu juventud, compañero presidente, para seguir avanzando, construyendo el socialismo, haciendo la revolución, que es la garantía de protagonismo de la juventud. Gracias, presidente, por haber creado hace un año la misión jóvenes de la patria, y nosotros respondemos con más trabajo, con más estudios, con más construcción, y con más protagonismo de la juventud en el destino de la patria. Muchas gracias, presidente. Ahora, yo quisiera, presidente, hablando de la juventud que crea y que recrea, hablando de la juventud que crea y que recrea, por aquel lado, presidente, por su lado izquierdo, tiene una compañera, Karen Navas, ella pertenece al movimiento de recreadores y recreadoras que la han pensado como inclusión de la juventud. Así, presidente, que nosotros queremos darle el derecho de palabra a nuestra compañera, Karen Navas, a nombre de todos los recreadores y recreadoras del país. Más de 23 mil jóvenes, que aquí está su vocería, presidente. Así es, bueno, un saludo, un saludo sentido a nuestro pueblo bolivariano que nos mira a través de esos canales nacionales. Un saludo a nuestro presidente, a todo aquel personal que apoya a esta juventud que se revela contra el fascismo, se revela contra la agresividad que va en contra de nuestro país y lo que nos caracteriza como gente pasiva, gente amorosa. En vista de esto, presidente, nació en el año 2010 un plan vacación, un movimiento de recreadores que hoy día siguen trabajando, se siguen formando. Al principio, comenzaron recibiendo clases de facilitadores. Hoy día, ellos trabajan en conjunto con nosotros y nosotros como juventud formamos a esos chicos y chicas que más adelante van a trabajar para este crecimiento de la patria. Este movimiento lleva, como equipo trabajador, alrededor de 30.000 recreadores a nivel nacional que hoy día se siguen fortaleciendo, siguen aportando para nuestra patria esos valores, esos principios socioculturales que en un momento de nuestra historia dañaban nuestra armonía, nuestra tranquilidad y que hoy día esta juventud que se revela, esta juventud que apoya el proceso revolucionario, afronta y fortalece para que ese semillero de la patria que estamos formando y que estamos trabajando más adelante siga siendo la armonía de nuestro país. El año pasado tuvimos alrededor de un millón seiscientos niños, niñas y adolescentes atendidos por el Plan Nacional de Recreación que trabaja en el tiempo de vacaciones. trabajaron alrededor de nueve mil consejos comunales que también participaron en asambleas para que ellos desarrollen firmemente el plan vacacional en todas sus comunidades. Por supuesto, la comunidad de cada municipio siempre va trabajando de mano con el consejo comunal en conjunto con otras instituciones y siempre aportando para el crecimiento de la patria. Queremos aportar también que los recreadores no vamos trabajando nada más con actividades y dinámicas de juego sino que a través de nuestras actividades nuestros juegos y nuestras canciones llevamos los valores que van a hacer crecer de manera productiva de manera efectiva de manera positiva esa juventud que hoy va creciendo que se va desarrollando y va participando en el proceso de esta patria bella y esta patria hermosa que se va formando. Muchas gracias, presidente. Bueno, presidente agradecemos las palabras de Karen Nava y ahora, presidente vamos a darle la palabra a una compañera por parte del movimiento ecologista venezolana de toda la juventud ecologista de toda la juventud ambientalista ecosocialista de la patria ya lo está viendo instalaron sus carpas y todo, presidente es probable que duerman hoy aquí allá está nuestra compañera Selen Estrada ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la ecología! Un saludo revolucionario y ecosocialista para nuestro presidente obrero con todo el amor y la fuerza que la juventud trae esta tarde para acá tengo el honor de ser integrante del movimiento ecologista venezolano Meven y el orgullo de poder venir aquí a hablar delante de usted en nombre de todos los movimientos ecologistas y ambientalistas aquí nos acompañan el movimiento MRCU con las bicicletas el movimiento revolucionario de ciclismo urbano nos acompaña el movimiento COEM nos acompañan le mandamos un saludo al movimiento de Ayala de la UBB un saludo también para la sección del Ministerio del Ambiente de Diversidad Biológica que nos ha apoyado muchísimo también y partiendo de allí nosotros la juventud bicentenaria la juventud de Chávez la juventud que nació en el seno de esta revolución está en pie de lucha para la salvación del planeta para la construcción del ecosocialismo y estamos aquí celebrando el Día del Ambiente felicitaciones a todos pero planteándonos también muy claramente que un solo día no basta para celebrar el ambiente un solo día no basta para luchar por nuestra casa un solo día no basta para luchar por el planeta el movimiento ecologista venezolano invita a toda la juventud a toda la juventud y toda la sociedad venezolana a participar continuamente en los proyectos para la salvación de la vida en el planeta nosotros nos planteamos como una de nuestras estrategias principales el campismo que está enmarcado en la misión jóvenes de la patria esta misión tan hermosa que cumple hoy un año y dentro de esa misión está enmarcado el campismo y estamos profundamente apoyamos profundamente que el eje el séptimo eje de esta misión sea el eje ecologista creemos que es una necesidad fundamental que la juventud que la misión jóvenes de la patria se enmarque también en este eje ecologista bueno presidente agradece también queremos informar que en este momento 920 jóvenes de todo el país se están formando como instructores de campismo para atender en 10 semanas a casi 30 mil jóvenes de todo el país lo invitamos cordialmente a que participe con nosotros en el campismo juvenil tenemos 43 áreas de campismo en todo el país en parte de los monumentos naturales los parques nacionales está invitada toda la juventud para luchar por la vida en el planeta para demostrar que la ecología no es sembrar un árbol y reciclaje nada más la ecología es un trabajo político un trabajo fundamental y grandes pensadores revolucionarios se han dado cuenta de esto tan importante el comandante Chávez nos lo dijo que la ecología es un trabajo político es algo muy importante y la juventud que está en que como dijo el cantante hace tiempo que me encantó lo que dijo que la juventud es el futuro del país pero también es el presente y aquí hay una juventud luchando día a día para salvar este planeta para construir el ecosocialismo para construir la patria grande que soñó Bolívar que soñó Chávez que han soñado los grandes revolucionarios y de aquí la defendemos muchas gracias 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 elene gracias por tus palabras hermana presidente y ahora le toca a los compañeros que han levantado su voz fuerte firme desde los liceos del país le toca a la OVE al movimiento estudiantil de los liceos y para ello presidente vamos a darle la palabra al compañero Joel Orozco Joel Orozco tiene la palabra saludos solidarios y revolucionarios saludos solidarios y revolucionarios bueno ante todo presidente muy buenas tardes a todos los ministros y viceministros presentes a todas las entidades gubernamentales a nuestro ministro Héctor Rodríguez Víctor Clar a nuestro presidente Nicolás Maduro a nuestro ministro de deporte el Potro Álvarez excelente cantante y deportista bueno es que día a día nos ponemos a ver y vemos cómo se está integrando el joven en esta patria que estamos acabando con la cuarta república bueno ya acabamos con ella acabamos con la cuarta república porque la cuarta república nos excluía la cuarta república no nos daba no nos dejaba ser libres y no nos no nos dejaba expresarnos la cuarta república como pasó en 1991 que los jóvenes salimos el desastre de Macarajo presidente ahí los jóvenes salimos a la calle y fuimos atacados pero en el siglo 21 en la quinta república se lanzó la organización bolivariana estudiantil y todos los movimientos que hoy integran la juventud presidente llevamos ocho años haciendo historia con el movimiento estudiantil pero este año ha sido de guerra este año hemos escrito la historia y este año demostramos que el legado de Chávez y Nicolás Maduro aún viven en Venezuela presidente le quisiera agradecer por el plan de turismo quisiera resaltar que tres por liceo están yendo a un tour nacional y los tres por estado están yendo a un tour por latinoamérica por nuestros hermanos países de suramérica como lo son Argentina Cuba y Uruguay y entre otros porque no nos cansaremos de hacer patria presidente mi nombre es Joel Orozco yo pertenezco a la organización bolivariana estudiantil y día a día en nuestra organización y en su organización porque usted pertenece a nuestra organización gracias a usted se está dando este movimiento quisiera darle el agradecimiento directo al ministro Héctor Rodríguez porque nos ha acompañado en esta lucha a nuestro ministro Víctor Clar y a nuestro ministro el potro Álvarez presidente Bolívar siempre reiteró en cada uno de sus pensamientos que la educación era lo más importante y que un país avanzaba hacia su grandeza al paso que avanzaba su educación gracias presidente por esta iniciativa gracias bueno eso es nada más una pequeña muestra de lo que es el movimiento nacional el huracán bolivariano estudiantil de nuestros liceos presidente agradecemos a Joel por sus palabras ahora presidente también le toca la palabra a una compañera que viene haciendo un trabajo presidente ahora le toca la palabra a una compañera que viene haciendo un trabajo colectivo desde la organización juvenil comunitaria popular un esfuerzo de años de un movimiento que ha marcado también una referencia de cómo avanzar en los programas de inclusión juvenil de cómo la cultura el arte el deporte y la actividad productiva se pueden integrar de manera inteligente desde el esfuerzo y la constancia más dura que podemos encontrar todavía en el trabajo diario de sectores populares ellos vienen de Petare presidente del movimiento otro beta allá nos encontramos una vez en la redoma de Petare un cumpleaños del comandante Hugo Chávez en plena campaña electoral ahí subió Gabriela y con ello presidente quiero darle el derecho de palabra a mi hermana Gabriela Enrique de Petare del movimiento otro beta de esa referencia colectiva de mucha referencia de la organización colectiva juvenil venezolana que está desplegada en todos nuestros barrios en todas nuestras comunidades Gabriela bueno presidente yo soy vocera del otro beta y usted no me conoce nos vivimos en Petare pero el otro beta no solo está en Petare está en todo Miranda está en todo el país y este año estamos afianzando la organización popular a través de proyectos productivos proyectos culturales y deportivos para nuestros jóvenes de los barrios entendiendo que el joven del barrio no es una persona que solo tiene que recibir un proyecto o un beneficio el joven del barrio es un joven apoderado cultor de su comunidad agente transformador de su entorno y en eso estamos ese es el otro beta que nos metemos en todos los barrios porque entendemos y sabemos que ahí está el futuro gran parte del futuro de la juventud se encuentra en todos aquellos jóvenes que históricamente a través de la Cuarta República fueron invisibilizados a través de la introducción de armamento de drogas en nuestras comunidades y el poco acceso a la educación estamos en revolución y esa es la importancia de tomar en cuenta a nuestros jóvenes en este año 2014 vamos a impulsar la red de estudios de grabación la red de proyectos productivos al fin vamos a tener la red de producción del otro beta que incluye proyectos que van a estar disgregados en todo el país donde podemos tener unos jóvenes en beta haciendo serigrafía y la distribución en Aragua en Amazonas esa es la idea que nuestros jóvenes a través del trabajo a través del deporte a través del estudio vean una herramienta liberadora y transformadora de su barrio a eso es donde vamos a apuntar y ese es el año 2014 del movimiento otro beta bueno Gabriela agradecido gracias Gabriela por tus palabras siempre también una orientación de trabajo que también se lleva por el movimiento nacional por la vida y por la paz presidente ahora bueno permítame entonces a nombre de la juventud también de su equipo joven allá está nuestro ministro de cultura Fidel Barbarito nuestro ministro del deporte Antonio Potro Álvarez nuestra ministra para la mujer e igualdad de género Andreina Tarazón y mi hermano nuestro ministro también fundador de la misión jóvenes de la patria al cual pide un aplauso porque él también es protagonista y responsable de todo este esfuerzo durante todos estos años de construir una política junta colectivo presidente a nombre de la juventud venezolana a nombre de la juventud más inspirada llena de amor de constancia de fe en el trabajo nuestro tiene usted la palabra presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela en el corazón de la revolución en el palacio del pueblo muchas gracias presidente bueno queridos camaradas que viva la juventud de la patria vamos para iniciar estas reflexiones luego de escuchar las intervenciones de Karen Navas vocera del movimiento recreadores luego de escuchar tremendas palabras de Joel José Orozco Samper 14 años estudiante de tercer año de bachillerato vocero de la organización bolivariana de estudiantes luego de escuchar a Selene Estras y a Gabriel Enrique voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión para que toda la patria pueda ver a su juventud toda la patria con la juventud toda la juventud con la patria vamos cadena nacional de radio y televisión este es un mensaje del gobierno de la república bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Boliva estamos en cadena nacional de radio y televisión hoy en el primer aniversario estamos en el primer año de la misión jóvenes de la patria que viva la juventud venezolana toda la patria con su juventud y toda la juventud con la patria la patria libre soberana amada patria querida desde siempre la juventud bueno protagonista como es hoy como nunca antes protagonista de la historia bienvenidos y bienvenidas a su casa acá palacio presidencial de Miraflores la casa de la juventud que estudia que lucha que vive quiero en primer lugar felicitar con el ritmo de los tambores felicitar a toda la juventud en el primer aniversario hoy 5 de junio primer año de la misión jóvenes de la patria quiero saludar también a los ministros compañeros ministros de educación Héctor Rodríguez vicepresidente quien hace un año dio el primer paso de la misión jóvenes de la patria esta juventud está eléctrica pues este es un acto cargado de energía de amor de emoción de futuro de fe de fe en la patria de fe en Venezuela la juventud que cree en la patria que es la inmensa mayoría de la juventud venezolana que ama Venezuela que cree en Venezuela que cree en sí misma aquí está bueno yo lo voy a pedir si se pueden sentar para que reflexionemos un rato hacer un conjunto de anuncios de esta fecha aniversario primer año de la misión jóvenes de la patria y el segundo año lo estamos arrancando con más fuerza con más energía estuvimos escuchando en la primera parte de este acto a un conjunto de voceros quiero saludar además al compañero Víctor Clar ministro de la juventud a la compañera Andreina Tarazón ministra de la mujer al Potro Álvarez ministro del deporte a Fidel Barbarito ministro de la cultura los viceministros viceministras del deporte de la juventud de la mujer tenemos invitados también de manera especial a los conductores de zurda conducta aquí están la negra Jan Francis Fidel Madroñero Jesucristo Gordo no, ya no está flaco y Carvajalino pues todas las noches nos llenan con su alegría Robeza también Mango no está presente porque a él le toca el acto de la gran misión en amor mayor no le toca la misión son jóvenes jóvenes de la patria ¿cierto? ¿verdad? bueno un saludo a toda la juventud quise convocar esta cadena nacional de radio y televisión para que nuestra patria participe entera en este evento tan importante ya que estamos en el mes de junio y junio es el mes de las misiones y las grandes misiones vamos a aplicarle las tres R a las misiones revisión rectificación y reimpulso relanzar todas las misiones todas y todas las grandes misiones todos los días vamos a estar consolidando las misiones las grandes misiones todos los días una por una esta misión jóvenes de la patria nació hace un año exactamente y precisamente tenemos que decirlo en un año se ha desplegado a lo largo y ancho del país la misión jóvenes de la patria fue creada para tenderle la mano a la juventud para que la juventud practique deporte para el estudio la formación la cultura la música el teatro la recreación la organización de la juventud yo me iba a parar un segundito usted me lo permite ¿verdad? entonces son varias las dimensiones son varias las dimensiones de la misión jóvenes de la patria una es la dimensión del estudio es fundamental el estudio para la juventud fíjense ustedes aquí tenemos a nuestros jóvenes más jóvenes de 13 14 15 16 años de los liceos que viva la juventud de los liceos y de los colegios también la juventud de la educación media aquí están miren primero segundo tercer año cuarto y quinto año es la primera dimensión el estudio el estudio la formación integral aquí están las consignas el verdadero movimiento estudiantil de la patria movimiento estudiantil para la paz para la vida es la primera dimensión y yo quiero reconocer que además de todo lo que estamos haciendo a nivel de la educación secundaria en la misión jóvenes de la patria también a la juventud universitaria que se está formando en todas las universidades del país aquí tenemos estudiantes de medicina saludarlos los atletas es la otra dimensión de la misión jóvenes de la patria el deporte la práctica del deporte la cultura la cultura quiero saludar a todos los músicos las músicas actrices actores a todos los muchachos recreadores estudiantes de circo teatro malabarista todos la dimensión de la cultura el estudio la formación es una dimensión integral para la formación de los verdaderos valores de los verdaderos valores aquí lo que es energía pura pues y precisamente hemos ido articulando el apoyo también más que el apoyo la promoción del empleo del trabajo y de la capacidad productiva de la juventud ahí tengo una propuesta que se las voy a hacer para todo lo que es el empleo productivo quiero saludar a la juventud campesina a la juventud trabajadora a la juventud productiva en todos los aspectos también está la juventud ecosocialista la juventud con conciencia ecológica ambientalista que está aquí presente los movimientos ecosocialistas ahora queridos compatriotas en este primer año los colectivos de la juventud revolucionaria a nivel nacional tío una el fuerte el otro beta etcétera etcétera ahora fíjense ustedes querido compatriota fíjense juventud universitaria juventud liceísta juventud campesina juventud trabajadora juventud de la cultura juventud del deporte la misión jóvenes de la patria es una de las misiones centrales de aquí en adelante hacia el resto del siglo 21 para atender a la juventud integralmente en el estudio en el trabajo en la cultura en la organización en la formación en los valores en la sensibilidad para eso ha sido creado y hoy estamos conmemorando el primer aniversario apenas voy a sentar por aquí para darle algunos datos en este primer año hemos lanzado varios programas que deben continuar un primer programa es el financiamiento de proyectos socioproductivos el lanzamiento de la tarjeta somos jóvenes que debemos llevarla a toda la juventud venezolana lo que se llama democratizar socialización bancaria la llama Héctor Rodríguez socializar democratizar es el mismo concepto el socialismo que es democracia verdadera es la única democracia que puede existir es el poder del pueblo para el pueblo con el pueblo ahora todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico productivo laboral con la incorporación de la juventud que se está formando como factor productivo de la sociedad esa juventud que se forma debe tener el centro de sus preocupaciones de su interés la actividad productiva por eso yo he recibido la propuesta aquí la tengo ustedes saben que la asamblea nacional me otorgó poderes habilitantes verdad bueno yo he recibido la propuesta y quiero que se consulte durante un mes esta propuesta que tengo aquí y dentro de un mes nos volvamos a ver ya con esta propuesta de ley lista para a través del habilitante sacar una ley especial para el empleo productivo para el primer empleo digno digno de los jóvenes y de las jóvenes la ley orgánica especial para el empleo productivo aquí la tengo es lo primero que quiero anunciar para la juventud es importante regularlo a través de la ley para crear todos los sistemas de estímulo como dice ya el proyecto que me ha sido entregado tomando el concepto de la constitución queridos compatriotas fíjense ustedes ustedes conocen esta niña esta joven la conocen seguro levanten la mano a los que conocen esta niña ¿cuántos años va a cumplir esta niña? 15 años es una joven 15 años oído esta niña que está aquí 15 años a Sancocho camarada Sancocho del Estado de Aragua un saludo a Sancocho y a todos los movimientos populares del Estado de Aragua ya vamos a ver qué hace por ahí Sancocho ahora esta niña que está aquí trataron cuando ustedes todos eran unos niños muy jóvenes muy muy niños y niñas apenas estaba cumpliendo dos años y medio trataron de matarla la secuestraron un día vinieron la derecha esta asesina magnicida y secuestró esta niña y fue el milagro de la unión cívico-militar que llevó al pueblo a rescatar la constitución aquellos días 13 y 14 de abril del año 2002 ustedes conocen esa historia seguro no la conocen alguno el 11 de abril del año 2002 el golpe de Estado que pretendió asesinar al comandante Chávez y lo primero que hizo el dictador que llegó aquí fue acabar con la constitución y con los derechos de la constitución al pueblo escuchen muchachos esos estudios tienen que hacerlo ustedes tienen que conocer la historia contemporánea de nuestra patria y luego trataron de matarla varias veces pero gracias al apoyo del pueblo esta constitución agarró fuerza fuerza y cada vez más fuerza y ahora yo les digo a ustedes la oligarquía está afilando los puñales para que esta niña no cumpla 15 años en diciembre y yo llamo a la juventud a defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela a defender los derechos al estudio al trabajo a la salud a las misiones aquí está el derecho a la vida ahora fíjense ustedes este artículo 79 que lo escribimos en 1999 valga la el verso dice lo siguiente artículo 79 el quinto capítulo de los derechos sociales y de la familia los jóvenes y las jóvenes por primera vez una constitución le dio visibilidad y poder protagónico a la juventud a los adolescentes a los niños a las niñas aunque yo les confieso personalmente que a mí no me gusta el concepto de adolescente que adolece ¿no? el niño o la niña que pasa a una nueva etapa es un joven buscando la vida construyendo la vida debería ser constructores y constructoras de su vida ¿verdad? jóvenes en su primera edad ¿por qué adolescente? ¿no? ya es despectivo y un joven se autoconsidera adolescente o sea que él adolece ¿no? el joven tiene toda la potencialidad toda la inteligencia toda la fuerza para ser joven a los 10, 11, 12, 13 años que es una edad difícil porque uno está descubriendo el mundo ¿verdad? es la edad donde el capitalismo le mete la porquería de esos antivalores en la mente a nuestra juventud ahora artículo 79 los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo así que la misión jóvenes de la patria es una misión que tiene su punto de partida en el mandato de la constitución y el artículo 79 los convierte a ustedes en sujetos activos del desarrollo de nuestra patria dice después el Estado con la participación solidaria de las familias y la sociedad creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y en particular para la capacitación y el acceso al primer empleo de conformidad con la ley aquí está pues la ley del empleo productivo del primer empleo para la juventud dentro de un concepto socialista no es el concepto capitalista neoliberal de la derecha que el primer empleo prácticamente es un empleo esclavo es un empleo precarizado es un empleo de métete para acá pues muchachos a trabajar y eres mi esclavo y te pago nada sin derechos laborales sin nada pues no esta ley del empleo productivo que voy a aprobar dentro de un mes es un empleo para proteger a la juventud en su formación y para llevarlo en el tránsito hacia la vida productiva ya cuando estén en su condición para llamarlo tradicionalmente adulta adulta es lo primero que yo quería decirle a ustedes que los convoco a ustedes a todos a los liceos a las universidades a los barrios a las comunidades a los campesinos a los obreros a las obreras a zurda conducta los convoco a la discusión y elaboración de la ley del primer empleo productivo de la juventud venezolana para dentro de un mes sacar la ley por vía habilitante ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? aprobado entonces se abre el debate igualmente para fortalecer para fortalecer la segunda fase de esta misión jóvenes de la patria me han presentado el plan nacional de recreación de la misión jóvenes de la patria yo quiero que Héctor Rodríguez joven ministro de educación le haga una explicación a la juventud venezolana de los elementos contentivos contentivos dame el micrófono tuyo toma yo quiero que Héctor Rodríguez le haga una explicación mira como se ve esta gorra ¿ves? ¿ah? está cacherosa pero si me la pongo así ¿ah? ¿qué tal? me la regalaron la regalaron los sancocho me la hizo los muchachos aquí está un saludo a los grafiteros grafiteras artistas plásticos creadores quiero saludar también a los patineteros patineteras que nos recibieron al llegar a todos los muchachos del circo y de las distintas compañías de circo que tenemos aquí presente a la banda de la universidad nacional de la fuerza armada la UNEFA a los niños futbolistas bicicleteros bicicleteras al frente nacional de bandas rebeldes las bandas rebeldes bueno Héctor Rodríguez segundo anuncio del día de hoy plan nacional de recreación de la misión jóvenes de la patria buenas tardes presidente buenas tardes a toda la juventud muchas gracias por estar aquí muchas gracias por seguir el camino del comandante Chávez de creer en nosotros de creer en la juventud es importante resaltar presidente que no siempre fue así que en los 90 el estado no nos veía con buenos ojos por el contrario nos perseguía con la ley de vagos y maleantes con la recluta obligatoria con el proceso de privatización de las universidades veía en la juventud un enemigo y desde la llegada de la revolución de la aprobación de esa constitución y ahora esté como hijo de Chávez dándole continuidad al camino de Chávez al contrario de perseguirnos lo que hacen es abrirnos las puertas del palacio de Miraflores abrirnos las puertas de la revolución y convocarnos a ser patria juntos efectivamente hemos estado en los últimos años fortaleciendo un sistema de recreación que nos permita en los periodos vacacionales los fines de semana tener una oferta distinta a las que nos presenta al capitalismo el capitalismo nos convoca a la violencia al consumo a las adicciones y el socialismo nos convoca al campismo a la recreación al deporte a la cultura por eso nació el plan nacional de recreación presidente que es un esfuerzo colectivo entre el estado el gobierno y las fuerzas populares aquí hay compañeros más de 26 mil recreadores este año la meta es llegar a 30 mil recreadores y recreadoras son jóvenes de la comunidad que se forman para llevar ellos mismos este plan aquí hay consejos comunales involucrados escuelas liceos organizaciones y colectivos juveniles colectivos ambientalistas ecologistas que están tomando presidente los parques las playas las plazas los bulevares la comunidad las canchas de las comunidades los teatros todos los espacios donde una u otra manera podemos ofertar una dinámica de recreación distinta sana divertida para la juventud venezolana y el reto este año es superar los 2 millones de jóvenes niños niñas atendidos de hacer como usted no siempre nos convoca de hacer más con menos de hacer las cosas de manera lo más eficiente y generar la mayor suma de felicidad social para la juventud y para la sociedad presidente en este momento Venezuela está atravesando un bono generacional la mayoría de la población es joven eso es una oportunidad maravillosa por eso nosotros insistimos y le decimos al capitalismo la juventud no es el problema de la sociedad la juventud es la oportunidad que tiene Venezuela para desarrollar todo su potencial cultural científico y queremos agradecerle presidente que usted haya abierto las puertas de este palacio y nos haya aceptado y reconocido como juventud diversa que somos que aquí están los estudiantes los grafiteros los raperos los careculpables toda la juventud venezolana en sus distintas expresiones porque esa es la fortaleza de esta juventud su riqueza su diversidad pero sobre todo su amor por este país sus ganas de vivir aquí y sus ganas de hacer patria muchísimas gracias hay algo importante de lo que acaba de decir el ministro Héctor Rodríguez la juventud que ya es el futuro presente ¿verdad? ustedes son el futuro ya constituido en presente ahora la juventud solo para tener futuro tiene que tener un proyecto de vida un proyecto de patria y ese proyecto es el socialismo bolivariano libertario rebelde nuestro americano el socialismo la encuesta nacional de juventud que se hizo durante dos años y que se dieron sus números hace unos meses atrás ustedes saben marcó el 60% de la juventud se considera socialista o cree en el socialismo 60% de la juventud eso debería ser el 80% solo apenas un 20% dice el capitalismo ningún joven debería considerarse capitalista o cree en el capitalismo porque el capitalismo es la negación de la humanidad de la juventud en sí misma es la negación del derecho al futuro el capitalismo sencillamente es la sociedad anti-humana que niega el desarrollo pleno en sí mismo de la sociedad por eso es muy importante la juventud que sueñe la juventud que atesore los sueños que crea en sí misma que ustedes sigan creyendo en sí mismo no importa los obstáculos las dificultades que nos toca enfrentar hoy mañana del pasado nosotros somos hijos de Bolívar somos hijos del gran gigante que venció todas las dificultades hace los cientos años a Bolívar a Bolívar lo llamaban el hombre de las dificultades y Hugo Chávez el gran bolivariano del siglo XXI que nos enseñó pues formarnos en la lucha contra los obstáculos contra la mentira contra las dificultades tenemos que forjar la juventud en los valores de Hugo Chávez de Simón Bolívar que son los valores de la perseverancia de la honestidad de la solidaridad del amor a la patria del amor a la patria el amor a amor a la patria amar nuestra familia a nuestra comunidad diría nuestro señor Jesucristo amarnos los unos a los otros amar al prójimo como a sí mismo dirán ustedes parece un pastor evangélico no somos nosotros que tenemos la fe la fe en Dios en la patria y cuando decimos Dios la patria decimos en el futuro y el futuro solo tiene un nombre y se llama la juventud la juventud es el nombre siempre del futuro cuando queremos hablar en futuro hablemos de la juventud por eso estoy de acuerdo con esto en forjar los valores forjarlos crearlos no ustedes creen que los valores las ideas los sueños le caen a uno de pronto así del cielo que uno sale ahí ese escampado le pegó el sol y le vino un sueño no se forjan se cultivan se descubren y además los revolucionarios además de forjar sueños de cultivarlos los hacemos realidad porque nosotros somos los especialistas en hacer realidad los grandes sueños de patria de humanidad nosotros si sabemos conquistar el futuro yo quiero entonces anunciarles a ustedes que me ha sido propuesto para el plan nacional de recreación 2014 en el marco de la misión jóvenes de la patria para garantizar la formación de los recreadores para garantizar el sostenimiento adecuado del campismo y de todas las instalaciones para garantizar el transporte los equipos para garantizar los kits de apoyo didáctico para garantizar el pago de los recreadores y todo lo que significa el plan nacional de recreación me están solicitando 144 millones de bolívares y yo lo voy a dar por aprobado para el plan nacional de recreación que va a tender con actividades deportivas ecológicas recreativas y culturales a 4 millones 500 mil jóvenes de la patria de julio a septiembre del año 2014 aprobado pues quiero que sepan quiero que sepan además que ustedes saben que dentro de una semana dentro de 7 días empieza el mundial de fútbol brasil 2014 y vamos a tener actividades especiales en todas las parroquias y plazas públicas del país vamos a tener juegos de futbolito pantalla gigante para que toda Venezuela vea el mundial de fútbol brasil 2014 desde ahí arranca pues la actividad igualmente me han propuesto y yo quiero que lo explique quien va a explicar el programa número este que está aquí ahora la misión jóvenes de la patria junto a ustedes ha elaborado un plan muy importante que es el programa de sexualidad responsable y placentera dice aquí es completo no solo es responsable sino placentero yo quiero aquí me están pidiendo un conjunto de recursos porque es muy importante la prevención de el embarazo precoz ¿verdad? de la maternidad precoz llámase en temprana edad tenemos que ustedes saben que controlar los ímpetus canalizarlo con formación con educación muchachos en los liceos en los colegios una educación sexual correcta científica responsable y aquí me están proponiendo en el marco de la misión jóvenes de la patria un plan especial para el segundo año de la misión jóvenes de la patria ¿quién de ustedes va a explicar Víctor Clark la propuesta? adelante sí sí presidente cumpliendo también con una instrucción que usted el día domingo en la creación también de nuestra gran misión hogares de la patria usted instruyó presidente un plan especial que lo asumiéramos en conjunto a través de la gran misión hogares de la patria y la misión jóvenes de la patria creo que es una prioridad de todos seguir construyendo una cultura y una educación sexual responsable y placentera en la juventud venezolana responsable porque es una tarea de todos el hecho también de tener responsabilidad y una educación sobre el hecho sexual que es un hecho natural a nosotros como ser humano por ahí también los placenteros pero nosotros también sabemos presidente que el tema del embarazo a temprana edad que el tema del embarazo no planificado en jóvenes aún no llevado a su vida adulta plena también puede representar consecuencias y problemas posteriores de no ser llevado de manera correcta de ahí la importancia que también cifra sobre el tema del embarazo a temprana edad nos indican la prioridad y la atención que debemos tener en conjunto como una política de Estado donde el Ministerio también de la Salud donde el Ministerio para la Mujer donde el Ministerio para la Juventud la Educación juntemos esfuerzos para que el eje formativo el eje educativo el eje preventivo sea una acción permanente pero que la Misión Jóvenes de la Patria lo desarrolle con los mismos jóvenes que los principales preventores presidente de lo que puede ser después un embarazo que no concluya una realización como familia como constitución de un núcleo familiar seguro estable sea también un ejercicio de los jóvenes dicho por los jóvenes en el liceo en la comunidad y en la familia es la razón de este plan vamos a oír la opinión de la Ministra de la Mujer que con 26 años es la jefa nacional de la Gran Misión Hogares de la Patria la juventud en el gobierno en el poder ejerciendo y haciendo revolución adelante Andreina si presidente muchas gracias precisamente en el marco del lanzamiento de la Misión Hogares de la Patria usted presidente nos instruyó lanzar un gran programa nacional que atendiera una de las principales problemáticas de nuestro país de nuestra juventud como es el embarazo a temprana edad por eso nosotros debemos decir hoy que bueno cifras de la Organización Mundial de la Salud nos señala que en Venezuela aproximadamente 120.000 niñas y jóvenes salen embarazadas anualmente en nuestro país lo cual nos indica bueno que la lucha por el socialismo la lucha por la dignidad de nuestra juventud pasa precisamente por programas preventivos programas de comunicación y de formación por eso es que este plan que le estamos presentando hoy presidente tiene tres aristas fundamentales una de las aristas es una de las aristas está haciendo algún micrófono mira no lo que pasa es que ahí ese micrófono creo que hace feedback algún micrófono de estos hace vamos a continuar escuchando a la ministra Andreina Tarazón las tres aristas nos estaba diciendo sí presidente son tres aristas las que conforman el plan la primera es una desde el punto de vista de la formación creemos que hay que hablar de la sexualidad sin tabúes hay que hablar de un hecho concreto y natural de la juventud y para eso debemos implementar poderosos instrumentos formativos que además se acompañan de una poderosa campaña comunicacional a través de radio de televisión además también fomentar e incentivar para que los padres las madres también hablen con sus hijos de sexualidad que es un tema importante y la revolución que es una revolución que rompe paradigmas creemos nosotros de romper el paradigma en el marco de una formación de la sexualidad responsable y placentera y otro de los aspectos presidente tiene que ver con el acceso al método atinconceptivo no se trata solamente que nuestros jóvenes sepan cuáles son los métodos atinconceptivos sino que también tengan acceso oportuno y directo y gratuito a los métodos atinconceptivos porque es una política de Estado aquí fíjense aquí fíjense estaba hablando Andreina tres elementos claves del plan que me han presentado primero formativo formar 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 y formar ustedes son la vanguardia de la juventud bueno váyanse por los caminos de la juventud a formar en educación sexual responsable científica el segundo elemento de este plan es comunicacional comunicacional y el tercero es tener acceso a los métodos anticonceptivos y aquí está proponiéndose bueno la garantía del acceso a los preservativos donación de los preservativos la instalación de una fábrica nacional para hacer bueno preservativos y todo este trabajo para esto me están solicitando 226 millones de bolívares y yo los voy a dar por aprobados estos 226 millones de bolívares para el plan nacional de educación de una sexualidad responsable y placentera dice la juventud estoy de acuerdo ¿ustedes están de acuerdo? aprobado entonces igualmente vamos a hablar Héctor del plan de turismo estudiantil se acercan las vacaciones ¿verdad? y me han presentado el plan de turismo estudiantil en el marco de la misión jóvenes de la patria adelante Héctor así es presidente como usted nos ha instruido de fortalecer las escuelas los liceos se vienen desarrollando todas las instrucciones que usted ha dado el plan de formación de maestros y maestras el plan de fortalecimiento de la infraestructura escolar ya llevamos 16 escuelas inauguradas de las que usted nos instruyó de las 100 que usted nos instruyó inaugurar este año también todo el plan de dotación se están dotando 33 mil computadoras semanales a estudiantes y también a maestros como nos lo pidió en la próxima semana llegaremos a la computadora número 100 mil entregada a maestras y maestros y entre todas las cosas que usted nos ha mandado hacer una de ellas es el estímulo a los estudiantes de alto nivel calificativo por eso como el año pasado nos los instruyó este año vamos a repetir que los tres mejores promedios de cada liceo van a ser premiados con un paquete turístico dentro del territorio nacional a los distintos destinos turísticos y los tres mejores promedios de cada estado van a ser premiados con destinos turísticos fuera del país para que conozcan América Latina para incentivar el estudio en la juventud pero también para incentivar el sentimiento latinoamericano venezolano conociendo nuestras bellezas nuestras fortalezas así que bueno esa es la solicitud que le hacemos para darle continuidad a este plan excelente esto ya lo pusimos en práctica el año pasado este año vamos a garantizar que los mejores promedios al cierre del año escolar van a tener un reconocimiento del estado y la sociedad incorporarse al plan especial de turismo estudiantil que incluye la visita a países hermanos del continente como Argentina Uruguay Nicaragua Brasil Cuba etcétera etcétera para que ustedes vayan a conocer esa cultura con el espíritu latinoamericanista bolivariano caribeño ha aprobado el plan especial de turismo estudiantil bueno compatriota fíjense ustedes hay muchas cosas aquí yo le pido al ministro de la juventud le pido también bueno al ministro y vicepresidente Héctor Rodríguez que amplíe hoy pudieran ir al programa zurda conducta hoy no hay hoy es hoy es con el mazo dando con Diosdado cabello rondón pendiente todo el mundo a las a qué hora es el programa de Diosdado a las 10 de la noche todo el mundo pendiente siempre del programa ahora nuevo horario nuevo día ah qué cosa es esa Fidel Madroñero quiere proponer algo bueno denle el micrófono a Fidel pues Fidel del Maracaibo para el mundo Fidel Madroñero de zurda conducta bueno presidente lo primero que tenemos que anunciarle al país en cadena nacional es que zurda conducta será en cadena nacional todos los días no 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 mentira mentira presidente eh hace un año usted hacía debería ser debería hay que estudiarlo bueno vamos a estudiar zurda conducta en cadena nacional ya Francis dice que no que no está de acuerdo dale pues ahí vamos lánzate que traje esto ahí este es un canal de televisión de la fundación Jorge Rodríguez Padre canal escuela emisor escuela instituto de investigaciones políticas comunicacionales y el museo histórico del lago esto es una lucha presidente que nosotros encauzamos hace ya seis años eh con apoyo en ese momento del ministro Diosdado Cabello y posteriormente pues en el gobierno de calle presidente pasó algo extraordinario se lo logré entregar a uno de los compañeros que estaba por ahí de la seguridad y él me dijo te van a llamar un sueño presidente un sueño y me llamaron a la a las dos semanas estaba reunido con el general reverol torres que estaba en corposulia me atendió inmediatamente el ministro de cultura fiel barbarito posteriormente víctor clar y nuestra ministra como le digo yo mi linda del si del si rodríguez también nos atendió presidente esto está listo yo quiero agradecerle a usted nombre los jóvenes aquí alrededor de mil doscientos jóvenes al mes serán atendidos en las parroquias más humildes de maracaibo y san francisco y estaremos inaugurando presidente y estaremos inaugurando presidente lo que será una ruta turística es decir de la plaza varal de maracaibo de la curva de molina para que lleguen a estas hermosas instalaciones presidente yo le quiero hacer entrega de este pequeño bruchur y de los planos de la fundación de los planos venite pues ayúdame aquí negrita subí mi hijo yo le voy a entregar los planos el portaplano no el portaplano pero subí aquí tenés el escrito gordo ahora es flaco ahora es bueno miren este proyecto esto es precisamente Fidel Lanfranc esto es lo que la juventud tiene que hacer en cada ciudad cada pueblo en cada comunidad empoderarse y construir proyectos donde ustedes sean los protagonistas de esta nueva Venezuela proyectos como este proyectos de carácter comunicacional presidente ¿sabe qué funcionaba ahí antes? eso era el museo de los adecos del que está prófugo de la justicia por corrupto se llamaba museo conoce tu puente está en la ribera del lago el lago no es importante la historia del lago no es importante importante era el puente ¿por qué? porque desde ahí ellos promovían que el puente la chinita eran signos de un nuevo tiempo es decir que el Zuliano no podía ser chavista que el Zuliano tenía que ser adeco ahora nosotros le tenemos una noticia en Cana Nacional que en ese museo inauguraremos la plazoleta Hugo Chávez y el pueblo del Zulia nombra a Chávez como el guardián del lago de Maracaibo es él el verdadero ecologista el que en el plan de la patria en el quinto objetivo estableció lo importante que era preservar todos los reservorios naturales Presidente se burlaban de nosotros me decían ¿cómo creí vos que vos vas a tener un canal una radio eso es para empresarios millonarios y aquí le estamos demostrando con otra noticia a los que se han encargado de hacer un latifundio comunicacional que los guerrilleros comunicacionales no solo estamos empoderados estamos formados para asumir esta responsabilidad así que agárrense que vamos a producir Presidente aquí tiene bueno está listo recibido y aprobado este proyecto vamos a incorporarlo a la misión jóvenes de la patria Presidente por último mi hijo no te encadenéis no 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 por último queremos que haga usted un contacto con Maduro desde el canal Escuela 4FTV listo pues póngale fecha listo le ponemos fecha aprobado dale pues para adelante Dios los bendiga pues gracias saludo al pueblo del sur y a Maracaibo y a toda a toda nuestra Venezuela bueno fíjense ustedes estamos hoy cumpliendo el primer año quienes deben ser quienes son los protagonistas de la misión jóvenes de la patria la juventud esta misión es de ustedes cuente cuenten ustedes con todo el apoyo para seguir implementando los planes especiales en el campo productivo socio productivo vamos a aprobar la ley yo quiero saber todas las propuestas de la juventud para esta ley cosa que dentro de un mes tengamos ya la ley lista le ha aprobado un conjunto de recursos a la misión jóvenes de la patria para proyectos socioproductivos concretos yo le pido al ministro Víctor Clark que bueno haga una rueda de prensa mañana y exponga todos los recursos que se están aprobando que deben llegar directamente le pido de manera especial que incorporemos a la misión jóvenes de la patria el aspecto organizativo y le digo a los estudiantes de educación media a los estudiantes universitarios que sigan avanzando en la construcción de esta poderosa organización estudiantil de estudiantes de educación media consolidándola igualmente a los estudiantes de las universidades aquí hay estudiantes de las universidades autónomas de las universidades experimentales le pido que se activen aún más yo le he pedido al ministro y vicepresidente social Héctor Rodríguez al ministro de la juventud Víctor Clar que se activen aún más porque yo quiero realmente que este mismo año 2014 logremos el sueño de tener una poderosa federación de estudiantes de educación universitaria a nivel nacional con el liderazgo auténtico de los estudiantes universitarios liderazgo auténtico liderazgo democrático un liderazgo para la paz un liderazgo verdadero eso es lo que tenemos nosotros que construir bueno ustedes saben hoy estamos cumpliendo 15 meses de la partida de nuestro comandante Chávez hoy dentro de unos minutos sonará el cañonazo aquí en el cuartel de la montaña yo ahora más tarde voy al cuartel de la montaña a participar de una reunión del gran polo patriótico una reunión unitaria de trabajo de planificación de las batallas que vienen para la revolución y además a dedicar una oración de recuerdo de amor a nuestro comandante eterno 15 meses hoy ya que lo perdimos físicamente pero tenemos pero tenemos que sentirnos aquí en nuestro corazón tenemos que sentir la satisfacción de que 15 meses después de la partida del comandante Chávez el pueblo le ha sido leal y la revolución hoy está más fuerte más consolidada que nunca antes que es el gran legado del comandante Chávez para nuestra revolución para nuestra patria y yo le digo hoy en el primer aniversario en el primer cumpleaños de la misión jóvenes de la patria le digo jóvenes sigamos así jóvenes sigamos esta senda este camino es el camino real de la patria sigamos convirtiendo toda la energía todo el amor por nuestro comandante y su legado en acción en obra en construcción diaria el mejor homenaje al comandante Chávez es convertir el amor en acción el amor en patria que viva el legado eterno de Hugo Chávez que viva la juventud patriota que viva la misión jóvenes de la patria Chávez vive Chávez vive y vive Chávez vive esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela y la y y y y así es así está pues terminando este encuentro entre el presidente Nicolás Maduro Moro, junto a los jóvenes de la patria, en este primer aniversario que se ha realizado el día de hoy en el Palacio de Miraflores, en donde importantes anuncios ha realizado el presidente Nicolás Maduro Moro para la reactivación, el impulso y el fortalecimiento de la misión jóvenes de la patria. El presidente Nicolás Maduro hablaba de una importante discusión de la ley orgánica especial para el empleo productivo que debe, según afirmó y explicó hoy, el presidente Nicolás Maduro debe ser consultada durante un mes exacto por todos los jóvenes de nuestro país, de las diferentes organizaciones juveniles, para ser discutida, debatida y luego, a través de viabilitantes, será aprobada esta ley orgánica especial para el empleo productivo, en donde por supuesto se consolidará el empleo digno para todos los jóvenes de nuestro país. También anunciaba el día de hoy el presidente Nicolás Maduro en que es importante tener el concepto socialista de la revolución para poder afirmar de manera, para poder afirmar de manera importante la creación de otros avances. También afirmaba la necesidad de incentivar, de promover, de defender el derecho a una sexualidad libre, sana, pero también segura. Anunciaba con respecto a esto del anuncio de otras maneras de aprobar de que la revolución y los jóvenes se interen para continuar los logros del gobierno bolivariano. Nosotros del Palacio de Miraflores volvemos y despedimos esta cadena de radio y televisión.